Bueno, muy bien. Vamos a charlar un poco sobre el proyecto de Naciones Unidas que lleva adelante la escuela. También está extensivo a todas las escuelas secundarias de nuestra comunidad. Pero bueno, en principio ya que aprovechamos para que dialogamos antes con la directora de la escuela por otro proyecto, enganchamos también lo de Naciones Unidas. Bueno, ¿en qué consiste y cómo está marchando el proyecto allí? Sí. Bueno, buenos días. Acá con Leonardo formamos parte de esto que es el proyecto de ONU. La escuela en realidad hace 11 años que participa. En aquella oportunidad estaba Marita como directora. Y fue una propuesta que vino, que cayó acá en Chañar. Por razones particulares demoré dos años en entrar en esto, que ya tiene dos años más y se realiza el menado tuerto. Y bueno, arrancar con... En ese momento yo daba clase en las dos escuelas, en esta y en la escuela de las hermanas. Así que bueno, lo quise hacer extensivo a esta escuela. Lo que en un principio parecía algo... No sé si la palabra sería raro, pero bueno, en una escuela técnica, por ahí la terminalidad no parecía tan acorde con lo que plantea ONU. Pero bueno, fue la verdad que muy bien tomado siempre por todos los directivos. Un poco manejamos ahora con Leo este proyecto. Y de alguna manera siempre respetaron lo que nosotros decimos y tuvimos siempre un sí de parte de dirección. En realidad es un proyecto donde los chicos pueden participar activamente representando a un país dentro de Naciones Unidas. Por eso se llama Simulacro de ONU. Puede haber una participación de tres alumnos en la Asamblea General, o bien de cinco, donde está la Asamblea General y el Consejo. En el caso de nuestra escuela técnica, siempre participamos con grupos de cinco, donde tuvimos participación en ambos órganos. Bueno, la experiencia es sumamente positiva desde todos los puntos de vista, porque genera esto, ¿no? El interés por la participación, un estudio extra. Es muy positivo esto también. El hecho de que no se hace dentro de las horas de clase, sino que es un proyecto que demanda horas extra, tanto para los profesores como para los alumnos. ¿Leo? No, bueno, en general, digamos, es un proyecto bastante positivo, decía Pachi recién, para los chicos porque desarrollan un montón de capacidades que por ahí, acá en la escuela, en un grupo más grande, es difícil trabajarlas. Entonces, se trabaja mucho sobre lo que es oratoria, por ejemplo. Los chicos ven mucha, mucha información sobre todo lo que son noticias internacionales, acontecimientos que ocurren en otros países del mundo. Tienen que estar muy informados sobre la realidad mundial, que por ahí, acá en la escuela, si bien hay algunas materias en que se trabajan esos contenidos, pero, digamos, no le podemos dar la amplitud que se hace durante el proyecto de ONU. Y, bueno, y después, todo lo que implica vincularse con otras escuelas, que creo que eso también es muy importante para los chicos, porque la ONU se lleva, o el simulacro de ONU se lleva a cabo en Venado Tuerto, y participan, el año pasado hubo alrededor de 500 chicos. O sea, están compitiendo los chicos, compitiendo entre comillas, con chicos de muchas escuelas de la zona, y con realidades muy distintas muchas veces las escuelas. O sea que los pone a ellos, a los chicos en contacto con otros chicos que por ahí tienen otros intereses, manejan otro tipo de información. Y, bueno, eso creo que está bueno y es muy positivo para los chicos de esta escuela y de las escuelas en general acá de Chaniar. Bueno, ¿qué país están trabajando desde la escuela técnica? Bueno, este año nos tocó Rusia, pequeño compromiso porque es una potencia, lo que implica también tener mucho acceso a la participación allá en el modelo. Es el tercer año que nos toca Rusia y coincide con que en el primer año del modelo también me tocó Rusia. Leo hacía hincapié en el contacto con otras escuelas. Cabe destacar también que nosotros acá participamos las tres escuelas y trabajamos en forma conjunta, específicamente con la escuela de las hermanas, como, bueno, el proyecto coincidió que se inició mientras yo estaba en las dos escuelas. Bueno, es un trabajo realmente conjunto y también enriquecedor. Yo a veces digo que está bueno esto de compartir entre escuelas. Y también lo que tiene es un requerimiento económico bastante importante, porque son muchos viajes a Venado, además de un costo de inscripción, y siempre tuvimos apoyo de los gobiernos, la comuna local y de, en este caso, Rosconi como senador, que también es importante, porque empieza en mayo y termina este año, a excepción, por excepción, en septiembre, por las elecciones, lo tuvieron que adelantar, sino empieza en mayo el trabajo y termina en octubre. Es un trabajo, así que este año representamos a Rusia. Y como de eso se trata el modelo, ellos son rusos, más allá de que estén a favor o en contra de lo que piense el gobierno ruso. Tienen que defender eso. Bueno, ellos pueden hablar de los temas que, si quieren, que son este año, porque se ponen tópicos que son bajados desde el grupo que lo organiza y ellos tienen que defender. Bueno, a ver, Simón, a ver, Simón, ¿qué le tocó? Bueno, este año a nuestra escuela, como dijo Pashi, nos tocó Rusia, y los dos tópicos a tratar son, digamos, migraciones internacionales y comercio global. Bueno, en este caso yo estoy, agarré, digamos, el tópico de migraciones, porque es el que más me gusta, y mi compañero es Julián, el que agarró el de comercio global. Bueno, y eso, y para mí, bueno, ONU el año pasado, este es mi segundo año participando, y sinceramente el año pasado me marcó bastante y me gustó, por eso este año lo quiero volver a hacer. Y sinceramente aprendí bastante, y recién ahora me estoy dando cuenta de lo que aprendí el año pasado, porque el año pasado no pude participar mucho, primero porque no entendía algunas cosas, y bueno, era la primera vez que iba y tenía nervios. Y este año, bueno, junto a un grupo de chicos de acá de la escuela, hicimos un curso de oratoria, que me sirvió sinceramente mucho, y el año pasado, con haber ido, me ayudó a soltarme este año y empezar a hacer cosas por mi cuenta, y bueno, sinceramente una actividad muy linda que la escuela nos da la posibilidad de hacer. Bueno, la verdad, este es mi primer año haciendo el modelo de la ONU. Nunca antes estuve en un proyecto igual o similar a este, pero por las primeras capacitaciones que tuve, la verdad, me gustaron bastante y pienso que es una experiencia que la verdad yo quise tomar personalmente. Al principio del segundo año también la quise tomar, pero por dudas y miedo de no poder hacerlo bien, no me animé, pero hoy tuve, este año tuve, digamos, el coraje de meterme y dije, quiero participar en esto, y ahora estoy asistiendo a capacitaciones que se hacen ya dentro del modelo, y la verdad estoy aprendiendo bastante sobre cosas que a mí me interesa, que serían cosas externas a nuestro país, sino culturas diferentes de otros países, cómo se manejan y etc. Y la verdad creo que va a ser una buena experiencia y espero poder hacerla el año que viene también. Bueno, sí, este año me tocó cumplir el rol de embajador, aunque es mi segundo año en el modelo. Nada, me gusta mucho porque es como el rol de un líder positivo dentro del grupo. Y nada, este año, gracias a Apache, ya lo podemos hacer otra vez, o sea, concurrir al modelo de Naciones Unidas. Y nada, el rol de ir ya te mete mucho en el grupo, sería. Nosotros estamos constantemente hablando, nos mandamos noticias, y aunque sea un juego, te metés mucho, mucho dentro del personaje, sería. Perfecto.